Capítulo 3. La anatomía en la Edad Media hasta el siglo XIV. Durante la Edad Media, el oscurantismo frena el conocimiento de la anatomía. Los conocimientos anatómicos habían llegado a Europa en su mayoría mediante las traducciones del árabe realizadas durante la Edad Media. Esos textos eran casi en su totalidad referencias o copias de los estudios realizados en Grecia y Roma. La medicina medieval tenía como base la fisiología humana de Galeno de Pérgamo, con un complejo análisis del cuerpo que incluye la complexión, los humores y los sistemas. La salud dependía del equilibrio de esas condiciones, mientras que la enfermedad era un desequilibrio. Este largo periodo de oscuridad intelectual comenzaría a cambiar en el siglo XI, con la creación de la primera universidad, la Universidad de Bolonia. El título de la primera escuela medieval dedicada a la medicina se le atribuye a la Escuela Médica de Salerno. Allí florecería el interés por la anatomía y las disecciones humanas. Tres impulsores de la anatomía en la Edad Media Tadio Valderotti, profesor de medicina de la Universidad de Bolonia, estimuló el examen post-mortem para confirmar el diagnóstico e inició la práctica de las disecciones en la enseñanza, y elaboró textos con una colección de casos clínicos. Mondino de Latzi es considerado como el primer anatomista europeo que realizó la disección metódica del cuerpo humano. Nacido en Bolonia alrededor de 1270, su tío, Liuczio Di Latzi, era profesor de física, filosofía y medicina en la Universidad de Bolonia. Mondino eligió la medicina por su tío y la anatomía por su maestro, Tadio Udi Alderotti. Mondino reintroduce en Bolonia, en 1302, la práctica de la disección pública de cadáveres humanos. También estableció las técnicas exactas de la disección por regiones. Se diseccionaba primero la cavidad abdominal, que contenía los órganos que se descomponen con mayor facilidad, seguido por el tórax, la cabeza y las extremidades. Producto de su experiencia publicó en 1316, un texto histórico sobre anatomía humana. Fue el primer texto anatómico independiente, resumido, sencillo y sistemático. El libro fue copiado a mano hasta la primera versión impresa, de 1478, con no menos de 40 ediciones. Esta obra serviría para la enseñanza de la anatomía en las universidades durante tres siglos. La tercera figura que mencionaremos es Guido da Villébano. Este anatomista, discípulo de Mondino, fue el primer cirujano científico en utilizar pinturas para ilustrar sus descripciones anatómicas. Las ilustraciones de Guido son considerados fundamentales en la historia de la anatomía medieval. Los dibujos anatómicos basados en conceptos empíricos y de observación, fueron la base para el futuro desarrollo de la ciencia anatómica. Su reputación fue tal que fue elegido como médico personal de la reina Juana de Borgoña. Una mención especial merece el Papa Sisto IV, quien había sido estudiante en Bolonia y Padua. Autorizó en el siglo XV la disección de cadáveres humanos, contribuyendo así al desarrollo de la anatomía. Con el visto bueno de la iglesia, y el trabajo de importantes anatomistas de la época, la mentalidad hacia el estudio de la anatomía cambió. Dejó de ser un conocimiento oscuro y olvidado, y pasó a ser una herramienta indispensable de todo médico. En las palabras del profesor Guy de Chauliat, todo artesano está obligado a saber o conocer la materia que trabaja. De otra forma, hierra en su labor. Se comprende, pues, que el cirujano tenga necesidad de conocer la anatomía.